Sí, siempre es un descubrimiento, cada entrada al estudio de grabación es como volver otra vez a nacer con un nuevo sonido, y eso es volver a explorar, y cuando yo miro las carreras de esos músicos y artistas que yo admiro tanto, y ver que tienen, no sé, un Caetano Veloz, un Gilberto Gil, que tienen tantas discografías en su vida, pues en ese sentido si uno mira esas carreras uno siente que en realidad pues está empezando, a pesar de que pues, no sé, como solista tengo estos cuatro discos y con Sombra y Luz hicimos otros cuatro, pero cada vez es como querer hacer un nuevo nacimiento, una nueva creación, es inventarse otra vez, para mí es como que cada disco es volverse a inventar, y es explorar con su propia voz, con su propio sonido, como permitir que la música sea ese laboratorio de experimentación, para mí es eso. Yo creo que cada uno ha representado en mi carrera un momento muy particular de mi vida artística y personal, y cada uno, pues para mí ha sido romper con mis propios esquemas, con mis propios paradigmas, con respecto a lo anterior, entonces Bambuco Ácido era romper con toda mi historia de Bambuco tradicional, con Sombra y Luz, que fueron cuatro álbumes de una manera muy tradicional, con tiple y guitarra, con formatos muy tradicionales y clásicos, y Bambuco Ácido era romper con eso, y Colección de Mundos era romper con Bambuco Ácido y hacer una cosa mucho más rockera y más arriesgada en ese sentido, incluso más pop, que yo no había explorado el pop, y después Belleza Silvestre retoma todo lo latinoamericano que ya había conocido también en algún otro momento, y yo siento que en este disco hay una especie de síntesis y quizás evolución de esos álbumes anteriores. Quería dejar claro por lo menos un panorama y un paisaje latinoamericano, obviamente no están todos los países, pues no podía incluirlos, pero sí quería que se notara que era como una descripción, o más que una descripción, como hacer una especie de énfasis y de foco en la poética femenina latinoamericana, que además ha dejado como una huella, la poética clásica, digamos, en las canciones populares latinoamericanas, hay canciones más o menos desde los años 30 hasta casi nuestros días, entonces era mostrar un poco también esa herencia de la canción popular femenina a través de las décadas. Sí, inicialmente toda la composición femenina en general y el arte femenino me atrae bastante, y tenía primero incluso compositoras muy jóvenes que me gustan actuales y que las quería incluir en un principio, pero después ya como buscando un poco más el foco, me di cuenta que me inclinaba más por las compositoras clásicas, por la manera como escribían, por la forma como decían las cosas en ese momento, cómo construían sus canciones, sus letras, los revolucionarios que eran para su época, entonces me di cuenta que definitivamente tenían que ser clásicas o por lo menos algunas que son íconos o han sido íconos en sus países y en Latinoamérica, entonces eso fue como el punto de partida y muchas de esas compositores me han influenciado o me han gustado muchísimo y he seguido como sus canciones, su carrera, Chabuca Granda, Violeta Parra, o canciones que me llegaron a mí en algún momento de la vida muy fuerte, como Dos Gardenias, que la conocí cuando estuve viviendo en Cuba, cuando escuché Dormite, pues obviamente la primera vez que la escuché se me derramaron las lágrimas, porque es que Dormite es la escena real, cotidiana de una madre que tiene un bebé de brazos y que intenta dormirlo y que es muy difícil, a veces el dormir a un bebé no es tan fácil en realidad, siempre lo muestran como de la ruge y a veces es bastante complicado, no se puede demorar mucho tiempo tratando de dormir a su bebé y Zuli Murillo lo narra de una manera muy bella y hace de eso que a veces es tan difícil realmente una poesía y siento que ella tiene como toda esa herencia de la tradición oral de toda su cultura chocoana y me pareció muy bella la forma como ella describe en una nana, además como de muchas estrofas, que normalmente las nanas son corticas, ella cuenta toda una historia, es como una narración oral y eso fue lo que me atrajo de esa canción, me sentía totalmente identificada por los hijos y esa fue la canción colombiana que elegí, que además me costaba bastante elegir la canción colombiana. Creo que lo que está grabado al comienzo de la canción es algo que mi hija Valentina había hundido un botón de grabar y quedó grabado, una conversación entre ella y yo donde ella está llorando y yo estaba trabajando y yo le decía déjame trabajar que estoy aquí terminando y con mucha dulzura pero también como que no me estaba dejando y en el momento en que hicimos la canción con Nicolás dijimos sería lindo incluir los audios de los niños ahí y de repente apareció esa grabación y como que funcionaba perfecto y aparecen sus cantos, incluso aparecen en diferentes momentos de edad entonces el comienzo de la niña está un poco más grande y después hay unos cantos de balbuceos cuando estaba más bebé y al final está la risa de Sebastián en otro momento y pues al final yo creo que todo eso le empezó a dar mucho más sentido a la canción. Ser madre te cambia, te parte en dos definitivamente la perspectiva de la vida y yo siento que uno sienta mucho más los pies en la tierra y entiende mucho más las raíces de donde tú vienes entiendes una cantidad de cosas y los hijos te dan mucha fuerza también te roban mucha energía pero también te dan mucha fuerza y siento que empieza uno a tener un poco más de profundidad en muchas cosas como en todo, empieza uno como a tener quizás más criterio porque además la vida misma te obliga a hacerlo con los hijos como que asumes una gran responsabilidad al ser madre. Yo siento que las mujeres somos como, tenemos muchas mujeres adentro incluso en el álbum como en algunos momentos podemos ser mucho más maternales mucho más hogareñas, en otros momentos podemos ser mucho más no sé, más aventureras, más afroditas y en otros momentos podemos ser mucho más concentradas en la profesión sí, entonces creo que hay una cantidad de facetas que a veces florecen unas más que otras y eso es lo que pasa un poco con eso de que soy fuego y soy calma y bueno es lo que pasa un poco más